Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos de escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espacumerajos. Rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó, Gente incrédula, ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el Espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el Padre, desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿Qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el Padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, Esta clase de demonios no sale sin una fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús vino para echar al demonio y ubicarle en el lugar que le corresponde. Vino a sanar también las enfermedades de muchas personas que acudían a él como signo de la presencia del reino de Dios. Hoy nos encontramos con un hecho extraordinario. Jesús estaba en el monte, baja, y algunos de sus discípulos están discutiendo con lo de escribas. Y la gente estaba impresionada al verle a Jesús y corre a saludarlo. Y dentro del gentío estaba un padre de familia que ha traído a su hijo porque tiene un espíritu malo que no le deja hablar. Y cada vez que se apodera vemos que le cuenta el padre de familia sufrido y angustiado como el mal hace estragos en el muchacho. Rechina los dientes, se pone a temblar, echa saliva como una espuma. Y le cuenta a Jesús que les habían pedido a sus discípulos para que hagan la expulsión, hagan el exorcismo y no han podido. Y Jesús en primer lugar les echa en cara y dice, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y es que el Evangelio nos plantea la necesidad de tener fe, de confiar totalmente en Dios, de saber que Él es el único que puede y tiene la autoridad para echar el mal. Tráiganme al muchacho. Y en cuanto este espíritu maligno le ve a Jesús, pues también empezó a hacer las mismas cosas que le había contado el papá a Jesús. Empieza a retorcer, echa espuma, se va al suelo, revuelca y le pregunta, ¿hace qué tiempo que está sufriendo este joven esto? Fue hace mucho tiempo, desde pequeñito, desde que era un niño. Inclusive muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con Él. Y aquí le hace la petición, ¿no? Si algo puedes, ten compasión y ayúdanos. Y Jesús, pues, enseguida le dice, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces, este papá, entre lágrimas, le dice a Jesús, no creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Y entonces, Jesús reprendió, como es normal, a este espíritu y le dice, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de Él y no vuelvas a entrar en Él. Y otra vez, ahí empezó la convulsión, los gritos, ¿no? Y el muchacho se quedó como medio muerto y la gente pensaba que estaba muerto y Jesús le toma de las manos, lo levanta y le dice, muchacho, ponte en pie. queridos hermanos, nos damos cuenta en este pasaje como el mal, el pecado, el demonio hace estragos en la vida de todas las personas, de niños, de jóvenes, de adultos, es decir, no nos dejen calma, ¿no? y a veces quiere apoderarse el mal y estamos empecatados, diríamos, ¿no? Y a veces buscamos formas, ¿no? para que el demonio salga, inclusive buscamos a los exorcistas, vamos donde los psicólogos, en fin, a veces no sabemos qué hacer, ¿no? porque este joven o esta persona está endemoniada, y se oye que abren la puerta, que de noche ya le quiere llevar por la ventana porque se abren y todo el mundo sufre, ¿no? esas situaciones, ¿no? Y claro, hay que tratarlo, ¿no? Y la iglesia por el poder que le ha dado Jesús, ¿no? puede hacer estos estos exorcismos, ¿no? No cualquiera, miren como los mismos discípulos que tenían autoridad, ¿no? Quizás les faltaba fe y no pudieron, no pudieron y por ello van donde Jesús, ¿no? Jesús es el que tiene esa palabra, esa autoridad, ¿no? para echar el mal, para quitarle esa posesión y ubicarle en el lugar que le corresponde, ¿no? Y es que el mal a veces nos deja medio muertos y hace falta la mano de Jesús que nos tome de su mano, que nos diga levántate, ¿no? Es la resurrección, está hablando de su propia resurrección en este texto y de la resurrección a una vida nueva que se puede dar en las personas, aunque a veces nos parezca que ya no es posible, ¿no? Si hay fe, nos dice Jesús, todo es posible. Y qué bonita esa petición del papá, ¿no? Tengo fe, señor, pero aumentala. Debo creer más en ti, debo fiarme más en ti, ¿no? Y dámosle al Señor en esta Eucaristía para que siga echando, sacando el mal de nuestros corazones, de nuestra propia vida, porque cuántas cosas y escándalos estamos dando, ¿no? Y todo se conmueve, ¿no? En la familia, en el vecindario, en la sociedad. Que el Señor, pues, nos sane, nos dé esa vida nueva, nos haga hombres y mujeres nuevos, criaturas, según su proyecto, no según el proyecto del mal. Y oremos también por Hernán y Mélida que están cumpliendo los 59 años de vida matrimonial. Agradezcámosle junto con su familia y ellos al Señor para que siempre continúen este amor puro, sencillo, limpio, de entrega y de donación. Que esta vida de ustedes sea un grito también para decirnos que si es posible amar, ¿no? Que el amor es duradero, que no se puede romper, que hay dificultades, que hay sinsabores, que hay sufrimientos, pues todos lo tenemos, ¿no? Pero el amor es capaz de vencerlo todo y por eso están en esta mañana aquí ustedes para renovar ante el Señor su vida matrimonial. Es así que se dijeron hace 59 años que hoy delante de Él, pues otra vez se van a van a decirlo, ¿no? prometo, pues amarte toda la vida en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza todos los días de mi vida. Que el Señor, pues, le siga bendiciendo y aprovecho también para felicitarles y gracias por su testimonio, por su entrega, porque esto sin duda alguna también a todos nos anima a los que están casados y a los que vivimos también nuestro compromiso de una vida consagrada, del celibato, para también no fallar, para siempre vivir esa entrega, esa donación y que perseveremos siempre. Felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias!